La vida te dice quién sí, la vida te dice quién nunca Sabemos que para nosotros la respuesta siempre es la segunda Queremos pero no se puede, podemos si ya nadie quiere Lo que no se riega se muere y lo que se muere se sepulta Mismos besos, mismo resultado Mismos pasos hacia ningún lado Tú tan rostro, yo desbaratada Y al final todo acabó en nada Y yo que no creía en lo imposible Pero te conocí, pero me conociste Un final anunciado, igual que en el pasado Y yo mejor me fui, y tú mejor te fuiste Porque nadie hace una casa sobre ruinas Nadie tiene paz en la mitad De un campo de minas De un campo de minas Y te propongo que seamos la única ola del mar Que se fue y no volvió Un suspiro en el viento La brasa más cerca que nunca encendió Te propongo que seamos La tiza en el suelo que ya se borró Un mensaje en la botella Que tenía destino y nadie encontró Y yo que no creía en lo imposible Pero te conocí, pero me conociste Un final anunciado, igual que en el pasado Y yo mejor me fui, y tú mejor te fuiste Porque nadie hace una casa sobre ruinas Nadie tiene paz en la mitad De un campo de minas De un campo de minas De un campo de minas Porque nadie hace una casa sobre ruinas Nadie tiene paz en la mitad De un campo de minas